¡Suscríbete! ¡Suscríbete al norte rajax! ¡¿Para ya pelear con la guerra?! Y así has headcore! ¡Canta! Le tocamos al rio Ya se formó el bellaqueo Hasta abajo ¡Con la lente a fuego! Me voy pa' la disco Voy a seguir rumbeando con varias Yo límese la pasos a nudiando Ey yo mamita de lo que te diste Ahora es que en el grupo ya no viene con chistes ¿Cuánto darías que te salga a bailar? y que en la pista te pongas a pelear Tú sabes mamita, mujer ya te excita Cuánto quisiera que te lleve a la camita Tú eres mi gata, a mí tú me arrebatas Levanto yo tu pierna, azocho yo tu nalga En la disco yo te rozo, en la cama yo te gozo Como loco yo te toco, tu cuerpo tan sabroso Tomamos el alboroto, tu pierna rompe el foco Oscura yo te toco, en mis poses te coloco Uy, la tensa pues se da en el coco Suébete en el carnet, para ya pelear con la verdad Y así le que con lo de mente no se juega Lento vamos perro, que ya se forma el de ya que oh Hasta bajo con la lente en fuego Suébete en el carnet, para ya pelear con la verdad Y así le que con lo de mente no se juega Lento vamos perro, que ya se forma el de ya que oh Hasta bajo con la lente en fuego Lento hay que meterle, mira como lo hago Va a tender otro trago, vas a hacer tu cuerpo Tú bailas yo lo muevo, y mames o vete oh Con arte de borde, que forma el de ya que oh Siento tu cuerpo crazy, cuando tu bailas girl Se siente todo el party, monta tu pum pum pa' mí Suéltate verdad que yo se que tu eres sata Síguete soltando, no es que seguir perreando Rápido lo hacemos, rápido la metemos Sigue bailoteando, el gol para gozando El coche va perreando, el agua va cantando La rima sigo dando, ya tu cuerpo saciando Lento, lento Perreas a fuego, lento, lento Ese movimiento, lento, lento Ese es al jogueo, lento, lento Lento, lento Mami hasta abajo Lento, lento Que no haya relajo Lento, lento Ese es mi trabajo Lento, lento Lento, lento Lento, lento Hasta abajo Lento, lento Lento, lento Que yo soy tu pai DJ Juan Los tenentes de la liga Reggaeton 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 Reggaeton